El día sábado hubo un accidente de tránsito acá en Vía Pública, en la parte urbana, entre dos camionetas. Una de ellas con dos personas a bordo, la otra con una. Bueno, pero gracias a eso son simplemente lesiones leves, los cuales fueron asistidos en el hospital local y se realizaron las actuaciones de rigor. Y a las 3 de la mañana de esta madrugada, recibí un llamado telefónico de que un jardín de infante, vecinos del lugar habían escuchado ruidos de roturas de vidrio, se llega a persona al lugar y sí, efectivamente, contacta el hecho de daño. Tenía rotos sus vidrios y una puerta violentada. Por el momento es un hecho de daño, creemos que puede haber sido producto de un hecho vandálico, pero no obstante eso, no hay que descartar que puede haber habido la intención de hurtar o robar algo del local, pero como bien te decía recién, gracias a Dios, el pronto llamado de ese vecino advirtiendo del ruido quizás haya frustrado si es que había intención de hurto o demás. Claro, no pudieron llevar nada. Exactamente. ¿Cuál sería el jardín, comisario? El guido de diez van. ¿Algo más para resaltar? No, no, eso fue lo que tuvimos en cuanto a la labor policial del fin de semana. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.